Y yo adoraré hasta que descienda el poder, hasta que descienda la unción, hasta que la atmósfera cambie. Sencillo. Y yo gritaré hasta que descienda el poder, hasta que descienda la unción, hasta que la... Vamos, eso es, de nuevo, hasta que descienda. Y yo adoraré hasta que descienda el poder, hasta que descienda la unción, hasta que la atmósfera cambie. ¡Vamos arriba! Y adoraré hasta que descienda la unción, hasta que descienda la unción, hasta que descienda la unción, hasta que descienda la unción. Lengua repartida, comente la vida, en fin y tu santo, sana las heridas. La gloria me tocó, el fuego me tocó, y el poder me transformó. Y yo adoraré hasta que descienda la unción, hasta que descienda la unción, hasta que descienda la unción, hasta que la atmósfera cambie. Y yo adoraré hasta que descienda la unción, hasta que descienda la unción, hasta que la atmósfera cambie. ¡Vamos! 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 Abra un paso, y abra un paso pendejo Y abra un paso, ay, ay, ay Sentimos por el diablo a la memoria Y abra un paso, pendejo La canta, la canta No quiero ver la canta, la canta Abuela, abuela, abuela Abra un paso, pendejo Y abra un paso, y abra un paso, te llego Siga, siga Y abra un paso, te llego, Jehová Y abra un paso Sabe La Biblia dice El ángel de Jehová Acamparle de todo De lo que le temen Y lo defiende Cuando acabaría el camino El Señor abrió mis sentidos espirituales Y pude escuchar reuniones demoníacas Diciendo Toma el boca Para que esto no se ve Alza Para los que no digan Que el Señor reprenda al diablo Ven sacero de Satanás Haga un silencio Y abra un paso, te llego Café El ángel de Jehová El ángel de Jehová En el final Como acabaría el camino Amén El ángel de Jehová ¡Gracias! 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 ¡La nube la lluvia! ¡La nube la lluvia! ¡Se quema! ¡Se quema la serpiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!